Y quedó listo el convenio para que el helicóptero Halcón vuelva a patrullar la ciudad desde el aire. Por falta de recursos, el helicóptero estaba sin operar desde hace siete meses. La aeronave no se había vuelto a ver en el aire. Algunos decían que estaba en mantenimiento y otros que ya había cumplido con sus horas de vuelo reglamentarias y que había que reemplazarlo por otro aparato. Hoy se conoció que lo que hacía falta era un convenio entre la alcaldía y la policía para que el Halcón volviera a operar, convenio que tuvo un costo de 1.200 millones de pesos. Este es un combustible especial que se le entrega a este equipo y ya va a estar volando en próximos días en la ciudad de Cali. A pesar de eso, la policía ha dispuesto ese equipo de helicópteros que tiene en otras ciudades del país para que también hagan la vigilancia en la ciudad de Cali. Para su operación, el gobierno nacional invirtió 11.500 millones de pesos y Cali aportó para su equipamiento 6.000 millones. El aparato está catalogado como una necesidad prioritaria para la seguridad de Cali. Lo que hicimos en el consejo es traer el helicóptero denominado el Halcón para combatir la delincuencia, pero sobre todo para estructurar con los cuadrantes de policía una mayor vigilancia en la ciudad de Cali. El llamado Halcón de la policía inició sobrevuelos en Cali en junio del 2017 y desde esa fecha ha apoyado alrededor de 5.000 operativos que han dejado como resultado por lo menos 900 capturas. El helicóptero de la Policía Nacional, Halcón, es una herramienta tecnológica y operativa de mucha importancia para nuestra ciudad. Junto con la policía han dado duros golpes a la delincuencia en otros tiempos. Así se garantiza la operatividad del Halcón durante lo que resta de este 2020.